Música Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia Amigos y amigas de Oriéntese, estoy con el cantautor John Harold Dávila Un hombre que a través de su música le canta a la paz, pero también le canta a las realidades de este país Un hombre que hace parte del movimiento nacional por la paz y por la vida Hoy vamos a finalizar esta serie de cuatro programas sobre cómo avanza el proceso de paz Qué piensan algunos personajes que hemos entrevistado El doctor Jaime Fajardo Landaeta, luego Carlos Iván Lopera Posteriormente uno de los ex miembros del comando central del ELN que he pasado hace ocho días Y hoy con John Harold Dávila canta a autor Me pesa la tierra y aún no estoy muerto Será de la ausencia que llevo por dentro Ninguna guardiente me quita esta pena Ninguna rancia me lleva Sin ella Hay pena Penita 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 Que mata Hay tristeza Que nunca me falta Yo sé del pasado De la gran historia Yo sé de las fórmulas que quieran los males Yo sé de las matas del monte No me lo pregunte No me lo pregunte Yo sé que se siembra y se quita el hambre Las sombras, las pestes Si hay con qué comer Hay Hay pena Penita Que mata Hay tristeza Que nunca me falta La fortuna del hombre Sembrar la tierra La fortuna de esta es que se le abone Casi ni me acuerdo de mis siete hermanos Todos en la guerra Todos en el fango Yo no tengo cédula ni ningún papel Solo me recuerdo del pueblito aquel Que limó los callos de este caminante Por piso empedrado de tiempos distantes Yo no sé de padre Mi mamá murió Se quita del hambre Se ve enloqueció Se ve enloqueció Penita Que mata Ay, tristeza Que nunca me falta Me pesa la tierra Me pesa la tierra Y aún no estoy muerto Será de la ausencia que llevo por dentro Ninguna guardiente me quita esta pena Ninguna rancia me lleva Sin ella Ay, pena Penita Penita Que mata Ay, tristeza Que nunca Me faltas John Harold Dávila John Harold, bienvenido a Oriéntese Lo primero es Muchos años de música Mucha militancia por la vida Mucho caminar por pueblos y barrios Hablándole Hablando en contra de la guerra Y a favor de la paz Sí Diciéndole a la gente Que existe la posibilidad De un día mejor Y que ese mejor día Tiene que venir cargado De mucha conciencia De lo que somos Y de mucha conciencia También de lo que podemos tener Si nos comprometemos En transformar una sociedad Que lo ha pedido a gritos Que no soporta más muerte No soporta más viudas Más huérfanos Más gente sola Sufriendo En un abismo Los horrores de la guerra Que ha sido Este conflicto armado en Colombia Horrores que En nuestro medio Ha dejado a mucha gente Este es un país Fundamentalmente De víctimas Aquí no hay nadie Ningún colombiano Puede decir que no tenga Un familiar Un hermano Un pariente Un primo Un vecino Que no haya Caído En el cruce de balas De los diferentes actores Todos absolutamente Responsables De la miseria De la guerra De este país Sí, porque Las víctimas Muchos años Guardamos silencio También Porque Hemos sido víctimas Lastimosamente De esas manos Oscuras Que muchas veces Se conocen Y la gente Sigue callándolo Por eso Por eso la importancia De asumir La transformación De este país Desde el diálogo Creer en la En la palabra Como herramienta Fundamental Para superar Muchas diferencias Históricas E invitar E invitar A la dirigencia Colombiana A la económica A la política A la religiosa Que no ha podido Estar a la altura Invitarla A que sea capaz De dar ese paso Grande Ese paso De ser constructores Con la gente humilde Con la gente Que es la que ha levantado La gran riqueza De Colombia Que lastimosamente Es material A nosotros Nos dicen A veces Que somos Un país Tercermundista Un país Pobre Pero no somos Pobres Materialmente Hablando Tenemos riquezas Recursos No renovables Y recursos Renovables Inagotables Pero tenemos Una pobreza Mental Una pobreza Espiritual Una pobreza De fortalecer La creatividad De ahí La importancia De apuntarle A la educación A la educación Creativa A que los niños No estén Desde pequeñitos Condenados A cuatro paredes Sino todo lo contrario A un gran paisaje Que son puertas abiertas Y que permitan Que desde ahí Desde la semilla Más pequeña Podamos cultivar Para decir Que vamos a cosechar Ciudadanía Capaz De seguirse Comprometiendo Con la justicia Social En Colombia Pareciera Que los Actores De la confrontación Los guerreros En estos diálogos Llegan a momentos En los cuales No encuentran La ventana La luz Ahí Detrás del túnel Me decía Un exguerrillero La semana pasada José Aristizabal Que precisamente Cuando hay ese Embrollo Cuando se está En ese túnel Se requiere ciudadanía Que es necesario Salir a expresar En favor De la paz Todos los ciudadanos Y ciudadanas De este país Sí En favor De la paz Y también Son recibidas Las posiciones Críticas En favor O en contra De la paz Porque estar En contra Es estar A favor De construir Algo mejor Porque si no Estás de acuerdo Pues lo mejor Es sentarte En una mesa A dialogar Con la otra Posición Necesitamos Ciudadanía Consciente Pero Más allá Necesitamos Una ciudadanía Capaz De ser crítica De tener Argumentos Desde la experiencia Porque Hay gente En este país Que tiene Mucha experiencia En un camino Y exigirle A la mesa De negociación Que debe Escuchar Otras voces Al gobierno Nacional Y a la guerrilla De la FARC Con quien ahora Se asume esto Y lógicamente Hacerle Hacer un Un llamado Para que el ELN Empiece a caminar También por este Por este sendero Señor Jaron Me voy a ir Al primer corte comerciales Y cuando Regresemos Vamos a seguir En esta charla Importante Con un artista Con un cantautor Con un militante Por la vida Ya regresamos Continuamos Amigos y amigas Llorentes Con John Harold Davila Cantautor Militante Por la vida Y por la paz Eterno Caminante De los caminos Que encuentran El diálogo Que encuentran La esperanza Que buscan El amor Y la felicidad La lluvia cae Porque el sol Está enfermo Quiere lavar la sangre Y Que el horror Nos ha puesto A presencia Más la mujer En su afán De llegar Al refugio Sin pan Rasga sus pies Con las rocas Oh sí Del camino Mientras los hombres Han quedado atrás Ya no preñan Ni por razón Son colchón De las balas Del terror Aquí no más Allí no más Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Los niños juegan al amor En medio de esta guerra Y se les oye preguntar Y duele el escuchar Cuando volvemos a casa Cuando volvemos Cuando volvemos A casa Cuando volvemos La lluvia cae Porque el sol Está enfermo Quiere lavar la sangre Y Que el horror Nos ha puesto A presencia Si es imposible Llegar Si es imposible Volver Y quedas En el limbo Del desamparo Te han arrancado Te han arrancado De raíz De tu único lugar De tu único lugar De tu único lugar Los niños juegan al amor En medio de esta guerra Y se les oye preguntar Y duele el escuchar Y duele el escuchar Cuando volvemos Cuando volvemos a casa Cuando volvemos Cuando volvemos Cuando volvemos Cuando volvemos Cuando volvemos Es que todos los discursos En que consolidaba Un poco este cuento De las canciones De los discos De grabar De hacer las giras Para promocionarlos A la radio A la televisión La prensa Y comprobar Que había que Detenerse Y decir Hemos venido A cumplir Un papel De servirle A los demás Y por eso Las canciones Son de amor Aunque Es canción Política Pero son canciones De amor Porque Hemos desarrollado Una historia De amor Con Colombia Durante más De 25 años Ya Acercándonos A 30 años De carrera artística Son 29 años De estar recorriendo Escenarios De estar recorriendo Acompañando Los movimientos sindicales El movimiento Por la paz Los derechos humanos Y una cosa Fundamental La lucha Contra la impunidad Y La sensibilización Por el desarme Una sociedad Como estas Como la colombiana No aguanta Con más armas No solo En el campo Claro Porque las armas Son una herramienta Son un invento Nefasto De la humanidad Y que solo sirven Para matar Esto sirve Para sacar acordes Para hacer música Este micrófono Sirve para Llevar una señal De audio Nuestras manos Fueron hechas Para saludar Para apretarnos Para escribir Para crear Para amar Para acariciar No para matar Así que Las armas Es de las cosas Más Más Oscuras Que le pudieron haber O que le pueden estar Pasando a este país Y los negociantes De la muerte Porque las armas Solas No se disparan Esas armas Requieren De aparatos De personas De estrategias Y sobre todo De seres Muy tenebrosos Que acumulan Mucha plata Vendiendo esas armas Que matan Y que matan A muchos colombianos Lógico Ese es un Un gran Ese es un gran Negocio Y lastimosamente Acá La gente Que ha creído Que hay que Pugnar Por el poder Pues han asumido Exposiciones Desde crear Ejércitos Y crear ejércitos Es crear odio Es crear Más miseria Más hambre Y lógicamente Engordar Los bolsillos De unos pocos De ahí Que las críticas Que tengamos Que hacer A la administración Del Estado Y al Estado Mismo Que somos todos Porque Delegamos El monopolio De la fuerza Y de las armas Constitucionalmente En qué calidad De funcionarios Públicos Esa pregunta Debemos hacérnosla Porque También La gran cantidad De armamento Que hay En estos grupos Al margen De la ley Díganse Delincuencia Común Todo el tema Del narcotráfico Todo el tema De terroristas El tema De las guerrillas Todo eso Es un negocio Alimentado De los que tienen Los canales De adquirir Ese armamento Y de distribuirlo De manera legal O ilegal Pero aquí El mercado Ilegal De armas Es una cosa Tremenda Que lógicamente Les interesa A los que producen Armas Mantener un conflicto En Colombia Ahora lo van a llamar Lucha contra el narcotráfico Que eso vienen Diciéndolo hace 20 años Y con esa disculpa La guerra Ha crecido El despojo Ha crecido Le han quitado La tierra A los campesinos A los que realmente Saben trabajarla Nosotros somos En las ciudades Rémoras Somos parásitos A los que nos llega A la mesa Al refrigerador Al supermercado Lo que siembra ¿Cuánto se demora Un tomate en crecer? Una lechuga Los frijoles El maíz Harold Vamos a irnos Al segundo corte De comerciales Y vamos a concluir Este último programa De la serie Conversemos Sobre los diálogos Y sobre la paz Por ahora Porque posteriormente Vendremos Estoy pensando Seriamente Viajar a La Habana Y hacer Algunos programas Con los señores mismos Que están en la mesa De diálogo Para Para ahondar Para Formar Y para informar Que es El mensaje Y La misión Que tiene este programa Ya regresamos Amigos y amigas De Oriente Este es el último Programa de cuatro Que hemos presentado En la serie Conversemos Sobre la paz Ya vendrá otro momento Para seguir hablando Sobre este tema Importantísimo Trascendental No para nuestro futuro Sino para el futuro De nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Una Colombia Diferente a la muerte Al terror Una Colombia Diferente al desplazamiento Una Colombia Diferente a la tortura A los falsos positivos Una Colombia Diferente A que unos pocos Concentren el poder Y los otros Gran mayoría Sea la que sufra Una Colombia Con equidad Una Colombia Para todos Esa es la Colombia Que se quiere construir A por la cual La apostamos John Harrell Sí, ese es el gran sueño Una Colombia Sin odios Nos ha llevado Ese tema De la confrontación Del conflicto armado A odiarnos Y es una invitación El diálogo Tiene una grandeza Y es que La palabra Es la gran protagonista Pero esa palabra Debe tener también Adobo Un contenido Que tenga Peso específico Y es Poder Afectar Los males Que tiene Colombia Primero La cultura Ya de la corrupción Administrativa Tenemos una corrupción A todos los niveles En el mundo privado En el mundo En el mundo Del movimiento social Las ONGs En el mundo De la administración De lo público Los banqueros Los constructores La medicina ¿Para dónde vamos así? La justicia Con el tema De la tierra Ahí hay un problema Grande Que todavía Debemos solucionar Harold Yo quisiera Que tú termines Con una canción Pero voy a dejar Cinco reflexiones De lo que ha sido Esta serie El primer elemento Que es necesario Construir pedagogía Para la paz No hay una pedagogía En este país Para la paz Hubo una pedagogía O hablamos siempre Con los victimarios Y no hemos mostrado Los rostros De las víctimas Que es lo que nos puede Unificar Porque todos los colombianos Y colombianas Somos víctimas Un segundo elemento Que es muy importante Es que hay que meterle Pueblo Hay que meterle Ciudadanía A las negociaciones No podemos dejar Que la negociación Sea una negociación Desde las élites Y para las élites Incluso las élites Intelectuales O incluso No solo los mercenarios De la guerra Los que están negociando Sino los mercenarios De la paz Los que están chupando Los recursos Supuestamente Para hacer Esa pedagogía Un tercer elemento Que es muy importante Es que la paz No es solamente El silencio De los fusiles Se trata de las Transformaciones sociales Que requiere este país Un cuarto elemento Que lo decía José Aristizaba La semana pasada Es necesario Hacer Amor Y política Juntar Amor Y política Para que La paz Y el desarrollo Sean Como lo concluyó Carlos Iván Lopera La expresión Máxima De la felicidad De los colombianos Yo quisiera Que terminemos Con una canción Y con esta conclusión Que tú acabas de poner Y es La paz Requiere Ciudadanía Requiere Voz Requiere Una ciudadanía consciente Con mucho criterio Cuanto tiene Cuanto da Si la soledad Me ataca De nuevo Solo queda Tomar Evadín La realidad Si ahora me salen Con un nuevo fin Del mundo Comienzo a inventariar Lo que atesoro No más Mis sombreros Entran Indiscutible En la venta Cuatro o cinco relojes No cartier Cámara Ah, cuánto tiene Ah, cuánto da Ah, cuánto tiene Algunas cartas viejas Se van de subasta Todas declaran Amor Por la eternidad Pero solo hay una Que vale la pena No promete nada Solo se me da Entran las cadenas viejas Que nunca me puse Hay a quien le sirva Para amarrar Cámara Ah, cuánto tiene Ah, cuánto da Ah, cuánto tiene Amigos y amigas De Oriente Sé que bueno ver Más gente tocando guitarra Y menos gente Empuñando fusiles Hasta el próximo programa Ta-ra-ra-ra-ra-ra Amigos y amigas Amigos y amigas